¿Estás muy obsesivo con ese tema, con los planteles que te ha tocado dirigir, con ese tema de la disciplina y que se cuiden, que no salgan, que no se expongan demasiado, más en esta era donde con un teléfono te liquidan en cualquier lado? Sí, sí, es un tema de hablar, constante. No te olvides que lo nuestro es mucha docencia y uno le tiene que contar de experiencia que le han pasado a jugadores, a compañeros, por lo que lee, por lo que escucha y uno trata de aconsejar. Pero igual en la vida para mí hay tiempo para salir, hay tiempo para amigos, hay tiempo para café, hay tiempo para entrenar, hay tiempo para jugar a la pelota. Lo que pasa es que uno tiene que elegir los momentos, porque si vos no salís a los 19, 20, 21, vas a ser un viejo ridículo saliendo a una edad que después que te separás querés salir. Entonces, todo se tiene que hacer en su justa medida. Ningún exceso es bueno, pero si vos de pibe no salís con tus amigos a los 20 años, ¿cuándo vas a salir? Es una cuestión lógica, pero después tienen que tener cuidado, más con todas estas cosas que pasan hoy, con los teléfonos, con las denuncias, con un montón de cosas. Está mucho más difícil la sociedad que antes. Pipo, el Tigre ese que sale campeón en la Copa de la Superliga fue sensacional, fue sorpresa para muchos en ese final del torneo, que casi consigue una salvación milagrosa. Después lo que hizo en la Copa de la Superliga. ¿Por qué le costó el comienzo en la Primera Nacional? Dos cosas fundamentales. Una, porque nosotros bajamos el nivel principalmente, o tres. Segundo, que se nos fue Fede González, Hanson, que eran los goleadores del equipo y que tenían un juego extraordinario, y se nos fue Menosi. Claro. Y te lleva un tiempo a veces reemplazar individualidad. Se fue Cavalaro y nos costó, nos costó. Y después es un fútbol diferente. Nosotros bajamos el nivel, es el arma principal, pero después es un fútbol de mucho choque, que la pelota está mucho tiempo en el aire y no se puede presionar, porque las defensas salen con pelotazo constante. Pero principalmente yo lo llevo a que, principalmente el cuerpo técnico, nosotros, bajamos y bajó el plantel. Entonces, al bajar el ritmo a un montón de cosas, hizo que no ganemos y algunos erramos dos penales, que no es normal. Los dos primeros penales que tuvimos, erramos. No es normal. Y estamos ahí, estamos clasificados, clasificamos a Copa Argentina, clasificamos al... estamos entre los cuatro para lograr el ascenso. Así que bien, tranquilo. Y ahora, ¿a qué apuntás? Lo más importante de todo, que dependemos, Diego, que dependemos de nosotros. Lo más importante de todo, que dependemos de nosotros. No es fácil ser equipo grande. Y cuando vos sos grande y tenés los mejores jugadores, tenés que hacerle notar a los otros que corres más, que cabeceás mejor, que la parás mejor, que la pasás mejor. Y los otros hay un momento que bajan los brazos porque se dan cuenta que vos sos mejor. No es fácil decir, yo soy mejor que vos y te lo demuestro. Y ahora, Pipo, la mirada es fundamentalmente puesta en buscar el ascenso y cuando viene la Copa, que es tentadora, va a gustarle a la gente de Tigre, ir a ver a Tigre por la Copa Libertadores, pero la gente de Tigre tiene que pensar que ustedes están enfocados fundamentalmente en el ascenso. Sí, la prioridad es el ascenso. Nosotros tenemos completamente claro que la prioridad para nosotros, para la gente, para el club, es ascender. Y después, Dios quiera, le podamos hacer una gran Copa. Yo, para mí, sacar River, Boca, el Flamengo, y después podés ganar y perder con cualquiera. No son menos que nadie, ni más que nadie. Le podés ganar al Palmeira, pero también le tenemos que ganar a los equipos del Nacional B nuestro. Entonces, no puede haber una motivación para una cosa y para la otra no. Y los máximos responsables para que las cosas sean claras somos nosotros como cuerpo técnico. Pipo, ¿por qué no se terminó haciendo lo de San Lorenzo? Porque no se hizo oficial en ningún momento. Fue de club a club. No lograron ponerse de acuerdo entre los clubes y debido a eso no se hizo. Yo en ningún momento tuve una reunión con Marcelo o con Matías, con ninguno de los dos. No hablamos de dinero, no hablamos de proyectos, no se habló de nada. Fue un deseo, entre comillas, en su momento de Marcelo por lo que manifestaba junto a la comisión y que no se logró poner de acuerdo con Tigre. ¿Y vos estabas ilusionado o vos estabas expectante de lo que se resolviera entre los clubes? No, yo por una cuestión de respeto siempre tengo que estar esperando a la resolución final. Todos saben y yo no soy hipócrita. Yo voy a volver a San Lorenzo y en cualquier momento voy a volver a San Lorenzo y lo tengo claro. En su momento la gente de Tigre se molestó por un audio que un pelotudo sacó, que yo se lo dije personalmente. Pero es lo mismo que yo te diga vos, ponele que vos sos mi primo y que no venga la tía a la fiesta. Que por favor, siempre habla de enfermedades. Y vos que sos mi primo pongas el audio en el WhatsApp de la familia, ¿entendés? Me mandás en cana a mí con una cosa que es una cosa privada. Eso fue lo que pasó con este pibe, que es un pibe que iba al señor, que me preguntó. Y yo siempre manifesté que en algún momento voy a ir a San Lorenzo y que lo tengo completamente claro que así va a ser. Como sabía en su momento de pibito que iba a jugar a la pelota, no sabía dónde. Como siendo jugador yo sabía que iba a ser entrenador, no sabía dónde. Pero siendo jugador sabía que en algún momento iba a dirigir River, San Lorenzo y La Católica. Y en cualquier momento me queda La Católica y volver a San Lorenzo.